Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, no ¿Qué dirían de mí si esta almohada hablará? Ni hablará los momentos que yo lloraba Se supieron lo mucho que lo he pensado Como el pasado a mí me lo ha recordado Que sigo siendo el mismo, hundido en el abismo Esperando un milagro, ya no quiero ser igual Que ayer no quiero ser Esperando un milagro, ya no quiero ser igual Porque muero de ganas y me desespero Por estar contigo es nada más que yo ser Igual que ayer no quiero ser Ya no quiero ser igual Quiero volver a nacer Volver a nacer Y yo no debo de pensarte Me dicen que tú me piensas Dime por donde comienza este laberinto que me atormenta Y estoy tan lejos Pudiendo el ser tan cerca Nada de la deriva si rumbo frío en esta tormenta Rechacé tu tiempo para bañarme en dolor La realidad es que estoy frío sin tu calor Soy un vagabundo buscando amor Ando mendicando Perdido, naufragando en alta mar Navegando 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 Naufragando Navegando 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 Quiero volver a nacer Volver a nacer, y ya Volver a nacer es necesario Tener que morir, morir a diario Y ver, ver al hombre en el espejo Vive si le escucha, viejo Yo a ti te quiero lejos Volver a matar a nuestra carne Aunque nuestro cuerpo tenga hambre Sé que algo tiene que cambiar Esperando un milagro, ya no quiero ser igual Que ayer, no quiero ser Esperando un milagro, ya no quiero ser igual Porque muero de ganas y me desespero Por estar contigo, no más quiero ser igual Que ayer, no quiero ser Y ya no quiero ser igual Quiero volver a nacer Volver a nacer, y ya Oh, no, no, no Oh, no, no, no No, 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 no Gracias.